Frontero, perteneciente a la raza Braafed. Este toro pertenece a la raza Braafed. La fecha de nacimiento fue el 6 de agosto del año 2013. Su criador es Estancia Sao Bento, RS. Características de la raza Braafed. Temperamento. Se trata de animales dóciles y alertas que son sumamente activos, factor que garantiza su desplazamiento para conseguir forrajes a la vez que la movilidad de los toros para buscar a las vacas y aparearse. Eficiencia reproductiva. Una vaca Braafed produce crías pequeñas de unos 30 kilos que minimizan los riesgos de mortandad tanto de la madre como del ternero. Este es un factor no menor en tiempos en los que los criadores se concentran mayormente en el peso de sus animales, olvidando que no hay aumento de peso sin un ternero vivo y sano. Fertilidad. Dada su conocida habilidad para adaptarse a las más condiciones climáticas más adversas, los Braafed presentan índices de natalidad de entre un 80 y 90%, aún con poca disponibilidad de alimento y agua o teniendo que recorrer largas distancias para conseguirlo. El padre de este toro es Rancho 316, Tebarra Diagonale Magno y la madre es Sao Bento 38, H161. Como abuelos paternos tiene a Alberta Lightfoot 792 y Rancho 105, Tebarra Diagonale. Como abuelos maternos tiene a Sao Luis Yacao 38-0134 y Sao Bento 12 de 136. Este toro está indicado para novillas, facilidad de parto comprobada. Si quieres adquirir la genética de este toro, en la descripción del video te dejaremos los datos de contacto del distribuidor autorizado.